Hola amigos, aquí estoy de nuevo para traerles un tema más de mi propia autoría. Ya saben, soy Carlos. Este tema también es inédito. Y este tema es como un pequeño homenaje a ese bello ser llamado mujer que pues ojalá y todos piensen así como yo. Porque para mí no hay ser más bello que una mujer, especialmente tu pareja. Así que espero que les guste y la disfruten. Es muy corta, pero muy romántica. Y así dice. No hay nada más bello que el amor de una mujer. No hay nada más terso que la seda de su piel. Y no hay perfume alguno que se pueda comparar que se pueda comparar con el aroma con el aroma de mujer. La mujer es como una flor que se cultiva en el corazón y se riega con gotitas con gotitas de pasión. Es por eso que yo digo que no hay nada más bello que no hay nada más bello que el amor que el amor de una mujer. Yo a Dios las gracias doy por haberme regalado por haberme regalado por haberme regalado el amor de una mujer. No hay nada más bello que el amor de una mujer. No hay nada más terso que la seda de su piel. Y no hay perfume alguno que se pueda comparar que se pueda comparar con el aroma de mujer. La mujer es como una flor que se cultiva en el corazón y se riega con gotitas con gotitas de pasión. Es por eso que yo digo que no hay nada más bello que el amor de una mujer. Yo a Dios las gracias doy por haberme regalado por haberme regalado el amor el amor de una mujer. Ojalá y les haya gustado como les dije antes es un pequeño homenaje a ese bello ser llamado mujer. Su amigo Carlos siempre con ustedes.